Bueno, varias personas, entre ellas las 12 chicas que tenemos en pantalla, que denuncian haber sido estafadas por un falso productor musical. Estamos junto a Paula, estamos junto a Nati también, que se encuentra con Claudio Vázquez. A ver, Paula, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos un poco, en tu caso, qué es lo que te pasó, porque no solamente aquí tú dices que hay una estafa, sino que también fuiste agredida. Por los dos, por él y su pareja. Cuéntanos. Sí, no sé si escucha bien. Perfecto. Sí, mira, lo que pasa es que yo busqué a Gloria para que ella me ayudara con el tema de que si me podía devolver plata a Cristian. Ella me dijo que sí, que me podía ayudar, que iba a hacer todo lo posible, y después fue como las mismas cosas que me daba él, de que no, el martes te pago, el miércoles te pago. Finalmente, como que se terminó enojando, como que fue una provocación para ella, y me estaba esperando fuera del departamento, porque, bueno, él tenía su estudio de música ahí, en el mismo edificio donde yo vivo. Y es totalmente falso, lo que ella dijo en este audio es falso, porque tuvimos muchas conversaciones por WhatsApp, por videollamada, por teléfono, tengo su número. A ella yo le deposité a su cuenta cierta cantidad de plata, y ella pasaba sus cuentas para que le depositara. Claro, a ella le deposité como 800 mil pesos. ¿Y cuál era la promesa que te hicieron, el compromiso, supuestamente? Era hacer un evento con bandas emergentes traídas desde Argentina, y él hablaba con las bandas desde Argentina, o sea, tenía reuniones, videollamadas, era todo totalmente creíble. Porque tú viste, tú fuiste testigo de estos contactos con las bandas, no solamente lo que él te contaba. Exactamente. Y él dice, por lo menos en las llamadas que nosotros le hicimos, que en el fondo está con un problema de depresión y de adicciones que está en rehabilitación. Esa excusa la ha dado mil veces. Eso te iba a decir, ¿ustedes les dio esa excusa? ¿Qué saben de él en ese tema? Sí, él me decía que él ya estuvo, me contaba así como de su vida, porque siempre como que le gustaba hacerse la víctima. Entonces me decía que estuvo en rehabilitación, con depresión, entonces ese cuento ya lo conocía. Oye, después se ponen violentos contigo, ¿no? Sí, no, y después retomando ese tema, Gloria me estaba esperando afuera en su propio auto con Cristian adentro. Y Gloria es la primera en bajarse y me grita Paula. Y ahí el conserje me abre la puerta y yo entro. Y ella entra atrás mío. Y ahí es donde ella me empieza a increpar, a decir que qué me pasaba a mí, que ella no había estafado a nadie, que Cristian era inocente, ella solo lo empezó a gritar. Y yo le dije que no, que era totalmente falso y que además que exponía a sus propias hijas, porque Cristian además tiene denuncias por abusos sexuales. Eso es grave, está acreditado. Y ella sabía. Sí. ¿Sí? Sí. Paula, bueno. Entonces. Tú lo que reclamas son 800 mil pesos. No vamos a ahondar los abusos sexuales. No, aproximadamente. No vamos a ahondar los abusos sexuales, no porque no te creamos, sino porque no está en nuestra nota, no hemos investigado eso. Ah, por eso no vamos a ahondar en eso, no por una responsabilidad editorial, pero queda en la mesa, no vamos a investigarlo. Paula, Isabel, a ti te deben 800 mil pesos. Aproximadamente fueron como, la cifra como 900, más o menos fue, porque después le empecé a transferir de otros montos pequeños, porque me decía, Paula, ¿sabes qué? Falta esto para este evento, falta tanta plata para esto, y yo para que saliera le seguía depositando como de cantidades pequeñas. Perfecto, perfecto. Vamos ahora con Cindy, que está junto a Claudio. Cindy, cuéntanos. Nati. Nati, con Nati. Claudio. Así es, muchachos, estamos con Natali. La situación es la siguiente. Ella y su pareja estaban armando un proyecto artístico. ¿Y qué necesitaban? Necesitaban un capitalista. ¿Y quién creen ustedes que apareció? Cristian Erazo. Natali, tú ahora lo escuchaste recién en la nota, los audios, que no lo habías escuchado antes. ¿Qué te parece? ¿Con cuánto te estafó este tipo? A nosotros nos estafó con 650 mil pesos y 420 dólares, que le pasamos por mano, y los 650 mil pesos los transferimos a Gloria, que era su pareja en ese momento. Ahora, tu pareja lo conoció, pero a ti en el momento cuando supiste de él, algo te llamó la atención. Si nos puedes contar aquello. O sea, sí, yo siempre tuve la duda de él porque como que algo no me cuadraba, era mucho bla, bla, y lo que sí, cuando nos engatusó, diciendo que era productor, era el tema del estudio que tenía, entonces era creíble. Pero cuando ya el tema de que cuando le depositamos la plata para los pasajes, y no estaban los pasajes que era para viajar, ahí empezamos a dudar. Ahí dudé y fuimos a una reunión a él, allá a su estudio, y a preguntarle qué pasaba, qué pasaba con el proyecto, y nos puso en contra a nosotros con nuestra socia, la otra chica que estaba en este proyecto. Ahora, este tipo de personajes embauca, con la verborrea, hablan, es encantador, ¿cómo lo describirías? Sí, totalmente, o sea, él tiene ese modo víctima, sí, también nos comentó que yo estoy en depresión saliendo, y tiene mucho bla, bla, habla bien, él no habla con jergas ni nada, pero tiene mucho bla, bla, y por eso engatusa tanto a las mujeres y a nosotros que también nos caímos en su juego. ¿Y tú sabías que él también enamoraba a sus víctimas y también les sacaba dinero, verdad? Lo supe cuando empecé a investigar, que ya no nos iba a devolver la plata, y llegamos donde una ex, y ahí fue cuando entendimos que tenía un patrón de engatusar a las mujeres. Ahora, cuando tú empiezas a revisar los antecedentes, cuando tú empiezas a investigarlo, y ves también en la pantalla del Poder Judicial toda la lista de antecedentes de denuncias que tiene, ¿qué pasó con ustedes? O sea, de verdad, fue como una explosión en nuestra cabeza, porque dije, ¿en qué nos estamos metiendo? O sea, un gallo que ha estafado en muchos años, ayer mismo me llevó un pantallazo del Poder Judicial, o sea, que viene del 2010 haciendo todo esto, y él está libre, o sea, se basa diciendo que está en depresión, droga, adicción, pero sigue haciendo daño, sigue enamorando a mujeres, a todas le ofrece matrimonio, y él está casado, entonces, de verdad que quedamos para la embarrada. Ahora, Natalie, tú nos contabas que ya cuando él supo esta nota que está debatiendo, la realizó nuestra colega, Paola Padilla, tú nos contabas que él también se comunicó con otras de sus víctimas, ¿no? Sí, ayer, porque apareció en redes sociales nuevamente, dice que está internado, pero está con redes sociales, activo, y empezó a responderle a las chicas, a Paula, y resulta que amenazante, entonces, no podemos creerlo que él todavía siga ahí libre en la calle. Muchachos, Natalie está con retorno también, por si ustedes quieren hablar con ella desde el estudio. Nati, gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo esto que le ofrecía matrimonio a las personas también? Ahí quedamos un poco todos, marcando bocados, ¿también trataba de seducirla un poco? Sí, o sea, es el modo operandi que tiene él, es, mira, ayer lo mismo lo caché yo en las redes sociales, él empieza a ser la víctima, sube videos bailando y todo, y le empieza a hablar a las niñas. Entonces, con una ex que yo hablé, la conoció por redes sociales, y a esta chica le estafó más de un millón de pesos. Y empezaron a pololear a distancia, luego la iba a ver a su casa, y en una de ese enamoramiento le ofreció matrimonio. Y, bueno, esta chica se enteró también que paralelamente tenía otra relación. Con otra, con la última ex, que es Gloria, que sale en la nota igual, a ella, yo estuve presencial cuando le ofreció matrimonio con un anillo y todo. Y cuando ya lo investigamos, descubrimos que él está casado. ¿Y tú estabas ahí cuando le...? Sí, yo estaba ahí porque... ¿Le regala anillo? ¿A Gloria? Le ofreció matrimonio. ¿A Gloria? Sí, a Gloria. Sí, porque fuimos a un lanzamiento de un video que él hizo, él, porque él canta, dice ser cantante, y fuimos al lanzamiento del disco cuando pasó todo este tema a nosotros, como para engancharnos. Dijo, oye, pero ustedes son los únicos que están invitados a mi lanzamiento, y fuimos al lanzamiento de su video. Y ahí estuvo toda su familia, estuvo unos hijos que conocimos, y le pidió matrimonio a Gloria. Y llevaban tres meses pololeando, conociéndose. Y hoy día vemos que a Paula la agredió Gloria. Pero Gloria también terminó con el tipo. Pero Gloria ya terminó con el tipo. Sí, dice que la estafó a Gloria con 17 millones. Gloria terminó con el tipo, y nosotros nos enteramos de esto hace un par de meses, o un mes, que ya no me acuerdo mucho la fecha, que mi pareja le contactó a él, y Gloria tenía el teléfono de él, porque cuando a él lo vinieron a buscar, porque supuestamente andaba botado en la calle, se quedó con las redes sociales de él, el teléfono y todo. Y ahí Gloria dijo, ya cachetó, ya supe todo, que estafa a la gente, y ahí empezamos a tener más antecedentes directos de ella. Es decir, y Gloria, claro. Las claves, ella dijo que se había quedado con las claves. Y otra, pero, ¿y cómo es? Su capacidad de seducción es bien impresionante, Nati. Y eso que está deprimido. Sí, pero al fondo, ¿qué tiene este hombre? Es que tiene esa personalidad, porque, bueno, yo encuentro que fue hermoso, en los videos tiene su onda. Claro, listo monstruo. Entonces, quisiera... Me podrían baucar perfectamente, ¿no? Pero de verdad, ¿cómo es? Así que es muy simpático, porque realmente su capacidad de seducción impresiona. Es que, claro, tiene hablamiento. Ya. Él tiene el poder de... Tiene una labia, porque yo, eso siempre lo hemos comentado con todas las chicas que hemos conversado acá, cuando hemos sacado el tema, él habla bien. No habla con jerga, no es como se dice, fly, te va a hablar. Se viste bien, con marca, con joya, tiene muchos tatuajes. Porque, entonces, este gallo, y trata muy bien a las mujeres, a todas le dice cariño, corazón. Es cautivador, dices tú. Es cautivador. Paula, o sea, yo subí unos mensajes y le hablaba. Y yo decía, ¿te hablas? Sí, sí, me dijo, si así empieza. Así empezaba. Y insistente. Oye, que te quiero ir a ver al departamento. Una de las ex también me decía. No, era muy insistente. Me sacaba fotos también, dijo. Entonces, él es muy seductor. O sea, sabe cómo embaucar a las mujeres. Esa es su arma que él utiliza para poder obtener lo que necesita, ¿verdad? Sí, es su arma, totalmente. Oye, una estafa. Y el victimismo, que es así como, pobre de mí, siempre ha dicho que él ha estado en depresión. Y ahora, de hecho, el nuevo Instagram que se hizo dice que comenzando al amor propio y para que nadie más me haga daño. Pero, finalmente, es su careta nomás. Y, oye, lo que impresiona, Nati, es que tú dices que tiene denuncia desde el año 2010. ¿Nunca ha sido investigado él, así concretamente, una fiscal a cargo, lograr juntar estos casos para denunciarlo y que se haga un proceso, una investigación más seria? No, nunca, nunca. Porque yo cuando descubrí todo esto y empecé así a hacer el tema muy minucioso, o sea, hablando a la gente, que también me mandaran a freírme. Me dijo, no quiero saber más. Así, muchas personas. Y cuando logramos llegué a esta chica que canta cumbia, a la Mari, que también fue una expareja de él, ella me dijo, no, tengo mucha información, me dijo, tengo estos datos, pantallazo, ella también tiene denuncia. Y ahí, como que yo digo, pero de los años que viene haciendo esto, y él sigue libre, sigue haciendo, o sea, se calma un mes, dos meses, y ahora va a empezar de nuevo a cantar mujeres. Y muchas veces cuando son estafas chicas, como que uno se siente literalmente tan estafado, y uno muchas veces dice, pero ¿cómo caí? Que no se transforman en denuncia necesariamente. O como son estafas de poco dinero, tampoco se investigan. Entonces, pero es un tipo de perfil, así, tipo, típico, porque usa encantador, y va juntando platita por aquí y por allá con distintas estafas, Claudio. Muchas víctimas también, lo conversábamos fuera de cámara, que desisten de continuar alguna denuncia judicial. Básicamente, incluso muchas veces por vergüenza. No fue la situación de Natalie que se armó de valor en esta oportunidad, y lo peor que le puede pasar a este tipo de sujetos es una funa mediática, que se sepa su nombre y que se muestre su rostro. Sí, eso, de hecho, mucha gente dejaba medio todo el proceso. Nosotros nos pasó en septiembre del año pasado, ya va más de un año, entonces también lo dejamos en estamba, ya estábamos con dolor de cabeza, ya era mucho cacho. Pero, y seguían apareciendo, seguían apareciendo, y ahí dije, esto hay que llevarlo a la tele, algo, para que quede en la palestra, y que alguien, si va a buscar su nombre, sepa quién es, porque de verdad que nunca se ha hecho nada. O sea, a la misma Paula, el tema legal de su golpiza, quedó en nada por falta de todo. Oye, pero, entonces, claro. Pero, Natalie, Paula, el tipo hacía de todo, porque producía, cantaba, ofrecía hacer eventos, traer grupos del extranjero, ¿cómo podías hacer todo? Por ejemplo, mira, yo conocí el estudio que él tenía en el departamento, y tenía de todo, tenía hasta un chico trabajando ahí mismo, que producía música y todo el tema. Entonces, era súper creíble. ¿Y alguna vez produjo algo? Y también los contactos. ¿Alguna vez produjo algún disco y todo? Sí, de hecho, llegaban, no discos, no, pero llegaban como gente a grabar. Ese día, cuando estábamos como en una de las reuniones de él, llegó una niña a grabar. Ya, así teníamos un estudio de grabación y de producción musical. Paula, ¿y a ti te trató de seducir o no? Sí, pero yo siempre marqué el límite. Yo le dije que nuestras conversaciones solamente eran por el tema del dinero que tenemos aquí como invertido. Que nada más que eso. Porque él me decía que si podía quedarse allá, me decía, princesa, almorcemos juntos, que quiero ir a verte. Y de verdad que era insistentemente ir a verme. Y a mí me daba miedo porque como él sabía el departamento donde yo vivo, entonces igual para mí era, era terrible. Muy calante. Y él, ¿todavía tú vives en el mismo edificio que él? Sí, todavía sigo viviendo ahí. ¿Y lo has visto o no este último tiempo? No, nada, no he sabido nada de ellos. Creo que ellos lo sacaron como al mes después que esto pasó. Ah, ¿y él ya no vive ahí? Claro, lo sacaron. Ya, pero viviste ahí, ¿cuánto tiempo compartieron? Fueron vecinos. Un departamento estudio, ¿no? Como más o menos en lo que duró, en lo que pasó esto, como de marzo a abril, mayo, y después ya supe que se fue como en junio. ¿Y tú dónde vivías? ¿En qué parte vives tú? ¿En qué sector? En la cisterna. En la cisterna, en la cisterna. Y tú, perdón, Nati, ¿conociste ese estudio en la cisterna? Sí, también lo conocí. Ya. Sí, era un departamento solo para estudio, así como el departamento de estudio de una pieza. Ya. Y tenía los equipos para grabación y todo, y llevó a muchos productores, porque sí, hasta productores de música urbana y del género reggae dancehall, los llevó y grababan con él. O sea, a uno de los chicos le pagó su plata a un filmmaker también, pero porque ya con hombres no le resultaba mucho. Bueno, entre comillas. Se intimidaba. Entre comillas, sí, porque hace poco también me enteré que a otro, a un papá de un chico que quiere ser cantante, lo estafó con cinco millones y el caballero ahora falleció en junio. Y él lo tiene demandado en el Poder Judicial, sale toda la causa, todo. Nati, me está llegando un mensaje de una reconocida artista que fue, dice, estafada, golpeada y secuestrada por este tipo. ¿Sí? ¿Sí? Mira, hay un artista que está en súper alza, porque de verdad que le ha ido súper bien, que es conocida como Mari, Mari de la Cumbia de Barrio. La Mari. La Mari de la Cumbia de Barrio. Sí. Mira, la Paula la conoce, parece. Y la Mari dice que este tipo la estafó, la golpeó, la secuestró. Encuentro, yo la estuve presentando en algunos shows, de hecho fue la telonera de qué personaje, en el Modo de Star Arena, Mari, de la Cumbia de Barrio, y tiene una cara súper emergente, y mira por lo que ha pasado, dice que está dispuesta a hablar, ¿ah? Dice que está dispuesta a hablar. Ah, maravilloso. Bueno, ahí ya llegamos, ahí ya llegamos, porque él habla mucho, la deja mal, de hecho la última Gloria, la última ex, o sea, prácticamente odiaba a Mari porque él la deja mal en todos lados, dice. ¿Pero hay alguna razón por aquello? No, por despecho nomás, porque ella igual estaba muy emergente cuando conoció a, supuestamente que era Dinamo Record, era su otra productora, y ahí hacían eventos, y resulta que a ella se la jodió con plata. Sí, mira. Y más de todo eso antecedente que ella misma me hizo. Mira, me escribe una persona que trabaja con Mari y me dice, ella no había querido decir nada por vergüenza y miedo, pero ahora que se destapó está dispuesta a hablar, porque también es necesario que se sepa. Muchas, muchas personas que me han hablado, dicen lo mismo, no, yo no quiero salir en pantalla, no, yo no quiero hablar porque me da miedo, no, porque me da vergüenza, y así. Bueno, pero tiene mucho... Igual tiene mucho valor si Mari quiere hablar, porque un artista que está en auge hoy día como dice un artista emergente, pero que ya, ya está en las primeras líneas, estuvo en, como decía, teloneando a aquel personaje, está en muchos festivales, todo, tiene un nombre ya, Mari, la de la cumbia del barrio, entonces, si ella habla, la verdad es que yo creo que también va a crecer esto, se va a tomar un poco más en serio. Paula, tú también decías hablar de las represalias, que por eso gente no hablaba, ¿no, Paula? Sí, porque además no me estafó solo a mí en el edificio, estafó otra vecina más, y ella tampoco quiso decir nada, no quiso hablar por lo que me pasó a mí, o sea, lo que me hicieron ellos. Paula, ¿y no hay ninguna especie de acción legal contra este tipo, o alguna orden de alejamiento, quizás en tu caso, que fuiste como agredida, ¿no?, por él? La justicia declaró que tenía falta de pruebas, así que no podían hacer nada, yo no sé qué falta de pruebas, si les enviaste el video. ¿Cuál video le enviaste? ¿Con qué video juntaste? El de la recepción, donde sale él, sale Gloria y salgo yo, cuando estamos ahí. ¿Cuándo te agredieron? En la conserjería. Sí. ¿Cuándo te agredieron le llevaste eso? Claro, no lo saqué, las cámaras de seguridad del edificio. Ya. Estamos con Mari de la cumbia de barrio. Mari, gracias por conversar con nosotros, entendemos que es un tema que te afecta también, que está abierto aún, por lo tanto te agradecemos mucho que hayas querido hablar con nosotros. Cuéntanos un poquito qué te pasó con este sujeto. Hola, buenos días. Bueno, vengo recién llegando ayer de Europa y bueno, me encuentro con esto tapado de mensaje. Mira, yo tuve una relación con este chico hace aproximadamente cuatro años, atrás, y duré cuatro meses con él. Cuando yo comencé la relación con él, él no era ni cantante, ni productor, ni nada. Cuando él se enteró que yo, bueno, cantaba, tiene una labia, como dicen ahí las chicas, impresionante. Bueno, por ese lado me cautivó y de pronto comenzó a tomar posesión de casi todas mis cosas, en realidad, sin yo darme cuenta, porque es un estafador profesional. O sea, él se hacía pasar por muchos personajes cuando yo me doy cuenta de que este tipo era así. Sabía, ponte tú, no sé, si hablaba con un doctor, sabía de doctorado. Tenía labia para todo. Entonces yo me empecé a, ¿cómo se llama? A notar estas cosas súper extrañas, hasta que empecé a investigarlo mucho más, con PDI, con todo, y claro, el tipo tiene un prontuario impresionante. Cuando yo me di cuenta que él era estafador y todo este tema, traté de escapar, yo estaba en su casa. El tipo me quitó el teléfono, me dejó encerrada, me tuvieron que ir a buscar con carabineros. Mi mamá, con mi familia, me fueron a buscar con carabineros porque yo alcancé a mandarle un mensaje de SMS, de auxilio, y bueno, fueron con carabineros a buscarme, con una prima también, y me tenía encerrada con llave, la reja con llave, todo con llave. Así que gracias a la gestión que hizo mi mamá, mi familia, pude salir de las manos de ese tipo. El día antes me pegó porque me quise escapar de allá. O sea, pasé un terror increíble al lado de ese tipo, que realmente ahora que veo esto y lo escucho, yo tenía mucho miedo de hablar hace mucho tiempo, pero no me gusta generar estas cosas, siempre por mi música, pero ya que se destapó la olla, para mí realmente es como un relajo poder hablarlo. Marí, mira, vamos a, vamos a por la otra línea, Paula, Marí, Nathalie, vamos a hablar con Cristian Erazo. No vamos a confrontar testimonios porque no queremos revictimizar a nadie, ni menos a Marí con lo que nos está contando. Pero sí, tenemos que hacer ejercicio periodístico de tener la contraparte. Y aquí está Cristian Erazo al teléfono con nosotros. Cristian. Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿No escucha? Me imagino que está escuchando a Marí lo que dice. Mira, no estoy viendo la tele, no puedo ver televisión porque en un lugar que no puedo ver nada, pero alcanzé a escuchar lo último de Marí. Me llama la atención que Marí está hablando. Y más que la tenía encerrada cuando ella misma llegó a mi casa, hay cámaras en mi casa, tengo las grabaciones. Marí está tapando el sol con un dedo. Todo el mundo sabe quién es Marí Silva, todo el mundo sabe los problemas que tiene con la carbonía, todo el mundo sabe con quién está. Yo no voy a hablar nada de Marí, pero... Pero Cristian, aquí hay una serie de estafas que te acusan, una serie de estafas que te acusan la gente. Aquí está Paula, aquí está Nathalie, hay otros testimonios en una nota, hay gente que está escribiendo, que les queda bebiendo plata. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? Mira, hay muchos casos que sí son ciertos. Hubo un momento que tomé malas decisiones, mal negocio y lamentablemente, sí es verdad, hay gente que sigue bebiendo plata, pero no porque estafa. Lamentablemente el término de bebiendo plata es estafa. Por otro lado, hay mucha gente que ha inventado también cosas. Por ejemplo, todo el mundo que sigue a Marí Silva y el equipo del club fans que tiene, inventaron un montón de casos donde decían que yo los estafaba, que los quedaba bebiendo plata. La misma Marí decía que yo me quedaba con plata de ella. Todo esto partió desde que estuve con Marí. De ahí en adelante hubo un montón de gente que se dedicó, que no tiene vida, se dedicó a seguirme, se dedicó a... Cuando yo trabajaba en un lugar, llamaban a ese lugar, no me dejaban trabajar. Yo quería hacer un evento, llamaban y me bajaban el evento. Entonces, cada vez que yo quería hacer algo, invertía dinero o metía a más gente en este tipo de cosas. ¿Estás con altavoz? Sí. No, no estoy con altavoz. ¿Te puede alejar un poquito del... porque se está saturando tu voz? Ahí se escucha súper bien. Ahí se escucha súper bien. Ahí porque te escuchamos como abombado. Ahora puedes seguir con tu... Julio, entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que yo quería hacer alguna cosa, algún evento o alguna cosa, algún trabajo, esta gente se dedicaba a llamar y a bajarme los eventos, a bajarme lo que yo estuviera haciendo, lo bajaba. Si yo estaba trabajando, llamaban a mi lugar de trabajo, me echaba. Entonces, era imposible yo hacerme cargo de algunas cuentas. Cuando nunca me dejaron trabajar. De hecho, la periodista cuando me llamó ayer fue lo que yo le indiqué. De hecho, es más, ella me habló y a los cinco minutos me empezaron a llegar amenazas para mí, hijos, amenazas para mí, gente de San Vicente, el lugar donde viene Mari. Me llegaron fotografías que supuestamente sabían donde yo estaba, que decían que yo estaba en la casa de mi mamá cuando no estoy allá. ¿Pero por qué no le has devuelto la plata a Paula, por ejemplo? Ya, con Paula, ese es un tema, Paulita. Paulita, lamentablemente, se angiversó todo. Con Paula, efectivamente, yo iba a hacer algo, lo cual, Paula, dos días antes que pasara, o dos días antes que yo le pagara el dinero, empezó a llamar por teléfono para todos lados. En ese momento, llamó a la persona que yo estaba con ella, amenazando. ¿Pero por qué no le pagaste? Le mandó supuestamente una tal bruja, que incluso tengo hasta las conversaciones, una tal bruja que me amenazó de muerte. ¿Por qué no le pagaste nomás? ¿Qué tiene que ver todas estas cosas que están dando? En algún momento, cuando le dijimos que íbamos a pagarle, ella simplemente tuvo un problema con mi ex, no, ella tuvo un problema. Y tuvieron un problema, se enfrentaron. ¿Pero por qué no le pagaste, amigo? ¿Por qué dije yo? Porque todas las demás son excusas. Fui yo el que dije... Estabas buscando excusas, uno llega, debe una plata la paga y después se arregla el problema. Sí, correcto, pero con Paula, la verdad, voy a ser bien honesto. Y fui yo el que no quiso pagarle en su momento, por lo que estaba haciendo, y fui yo. Yo me hago responsable totalmente de esa acción. Yo no le quise pagar. O sea, tú no le quisiste pagar porque ella te empezó a afundar porque no le pagabas. Es que lo hizo mucho antes de la fecha de pago. Entonces, es una niña chica, si todos sabemos eso. Si de hecho todo el mundo, en el edificio donde vivíamos, ella es la más conflictiva, todo el mundo sabía. Me llegaron un montón de mensajes. Pero en ese caso soy yo el único responsable, Julio. Yo acepto la responsabilidad. Ya, pero estás diciendo acusaciones bien complicadas y además que todo lo que dices no es ni una excusa para no pagar el plata que uno debe. Pero además, por lo que entiendo, tú no le estás pagando. Mira, sin que se confronte uno con el otro, igual le queremos dar la palabra a Paula respecto a lo que tú estás diciendo. Así que danos un segundito. No te vayas, Cristian, para que escuchemos lo que dice Paula. Paula. No, es un total mentiroso. A mí de verdad que me da mucha rabia y me da mucho vasco escucharlo porque sus mentiras no tienen límite. O sea, es una persona que es un mitómano, que no conoce límite. Carga la muerte de un bebé en sus manos y aún así no es consciente. O sea, ¿hasta cuándo, hasta dónde llega? A ver, pero aclaremos por qué lo que tú dices de cargar una muerte porque eso hay que quedar el contexto de esa situación, Paula. Por el niñito que murió por el evento que él hizo a beneficio porque necesitaban operarlo y él se arrancó con la plata y no pudieron operar a este bebé y el bebé murió porque este sinvergüenza se llevó la plata. Acá se juntaron 17 millones de pesos según la información que tenemos. A ver, Cristian, ¿qué pasó con esa plata? ¿Qué pasó con los 17 millones? Perfecto. Ella está hablando de algo que no es. Mira, te voy a explicar. La persona que a mí me llamó por teléfono, hicieron un evento. Incluso la Mari está, si está la Mari ahí en línea, yo le voy a quedar. Nosotros fuimos con Mari y fuimos con otro artista que tuvo que pagarlo yo con mi plata porque al final no se juntó el dinero. Nos fuimos a Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, en el portal, en el local del portal. Fuimos para allá. Yo pagué el viaje, pagué estadía, pagué todo porque supuestamente esta familia iba a organizar ese evento. Fuimos para allá, la Mari fue a cantar. Cantó otro tipo, uno rubio, no me acuerdo ni el nombre. Cantaron, hicieron el evento, se juntó dinero. Yo mismo tuve que comprar cosas para que ese evento funcionara. Entonces la Paula está hablando de algo que no es y acusaciones gravísimas. Entonces a esto están acostumbrados. A que inventan, solo inventan. ¿Por qué tanta gente, mira, te creo que uno va a decir, una persona inventó, pero tú crees que es, ¿por qué tanta gente que no se conoce entre ellas podría inventar lo mismo acerca de ti? Porque son personas que se han encontrado en la denuncia, pero ninguna de ellas se conocía antes ni se ha concertado para perjudicarte. Entonces son demasiados casos, Cristian, que coinciden. Porque si tú tienes problemas de plata, ya, puedes no pagarle una persona, pero resulta que tú no le has pagado a muchas personas. Entonces seguiste haciendo supuestamente malos negocios. Mira, no todas son ciertas. Yo asumo la responsabilidad de las que yo sí sé que son. Aparte que igual estuve en un proceso de, ¿cómo se llama? Caí en la depresión, me di en la droga, estuve mal, estuve en la calle viviendo después de haber tenido todo. Entonces claramente fue un proceso complicado para mí. No todas las cosas que hice son ciertas. Hay muchas crisis son ciertas, porque algo estoy reconociendo el tema de Paula. Pero ya que Paula diga que yo tengo que acargar con la muerte, que me mandaron 100 lucas y que de repente no funcionó, ¿no? Yo creo que esa es una irresponsabilidad tremenda, que a ustedes le están dando, perdón, le están dando un espacio a alguien que habla estupideces. Mari, por otro lado, hablando de mí, de que yo le pegaba cuando ella misma sabe perfectamente. Que la tenía encerrada cuando mi casa está llena de cámara. Yo vivía con mi papá, mi mamá. Ella no se escapó. Ella volvía a mi casa. De hecho, es más, la Mari estuvo dos, tres días después de mi cumpleaños estuvo conmigo, me venía a ver. Ella ya estando con Claudio Chacón. Yo me enteré por la cara molina que ella me mandó unos videos, que Mari ya estaba con Claudio. Entonces, dejemos de mentir y decir, mira, sí, yo acepto toda la responsabilidad de las deudas que yo tengo y no tengo ningún problema. Ahora estoy pasando por un proceso en el cual tengo que salir de este proceso, terminarlo, para poder estar mejor yo y poder trabajar. Pero ¿qué pasa? Que nunca me han dejado trabajar. Me ven que estoy trabajando en una empresa, llaman por teléfono y me hacen que me echen. Me ven que estoy en un evento, van para allá, llaman por teléfono para que me bajen el evento. Entonces, es súper fácil pedir que les pague, pero no me dejan trabajar. No me dejan en paz. Llevo tres años y medio. Desde que terminé con esa señorita Mari, desde ese momento que han inventado cosas mías, tengo un tipo que se llama Juan Enrique Pérez, que la Mari lo conoce perfectamente, que se dedica todo el día a funcionarme. Todo el día. Él vive para mí. En mi fan número uno. Entonces, ya es demasiado. Tú exparejas, Gloria, que se peleó con Paula también, por lo que tú dices, también dice que tú le debes plata. Don Gloria, mira, lo que pasa es que efectivamente es algo muy parecido. Gloria, con ella hicimos el estudio, pusimos dinero para poder poner un estudio musical donde vivía Paula. Claramente, cuando nosotros rompimos y pasó todo este tema, ella colapsó, yo también. Claramente le estoy debiendo la plata que quedó de los equipos. Eso es normal. Eso no es una estafa. Ya, pero es que lo que no entiendo es que tú le debes plata a demasiada gente, pues, Cristiano. Eso es lo que pasa. Si finalmente, tú dices ya, deber plata no es lo mismo que una estafa, pero resulta que tú hiciste promesas que no se cumplieron y pediste plata por adelantado, plata para pasaje, en el caso de la Nati. Entonces, a una persona que esto le pasa una vez, uno puede decir, ya, tuvo un problema, no pudo pagar, se quedó sin dinero, pero resulta que son un montón de casos que funcionan con la misma lógica. Disculpa, ¿cuál Nati? La Natali que está con nosotros. ¿Pero quién es Natali? La Natali Margas, que está acá con nosotros, que la con que ibas a hacer el evento en Jamaica, y que está al aire y que ella ha empezado también a encontrar un montón de casos distintos, de distintas personas, pero con la misma manera de operar. ¿Tú desconoces que la conoces? No, no, no la desconozco que la conozco, pero con ella no hice ni un trato, yo hablé con su marido y no tiene nada que ver, Nati. Pero ella, ¿tú dices que no te pasó plata? Es que ella no me pasó plata a mí. ¿Y el marido? Con el marido sí, pero el marido mandó plata para un artista y no tiene nada que ver, o sea, están hablando, creo que esto es tergiversado todo, yo... No, no, pero es que espérate, no va a estar tergiversando. Tú dices que a Gloria le debes plata. Al marido de Natali te pasó plata por unos pasajes, es decir, mucha gente te pasó plata a Cristian. 650 mil pesos y 420 dólares, Cristian. Los 420 dólares ya se mandaron, entonces insisto, no... ¿Se mandaron dónde? Se mandaron para el tipo este que él le mandó, si él me pidió el favor de mandárselo a... Tú dices que no pasó por tu cuenta. O sea, no, ni siquiera pasó por mi cuenta. Escuchemos a Natalia. Esa plata me la pasaron, mira, voy a ser bien honesto, esa plata me la pasaron efectivo. La plata de los pasajes, yo la transferí y fue a Gloria, y los 420 dólares eran por el nuevo show cumbiero que imitaste a mi pareja para hacerlo. Así que sí existe esa plata. Y Macarena fue la que te deposió directo a ti el tema de los pasajes, los 650 mil pesos. Están los comprobantes de depósito. Están los comprobantes y supuestamente a él lo habían estafado la agencia y nunca mandó el RIP y el PUP de la fiscalía, que supuestamente eso estaba en proceso, y ahí nos empezamos a dar cuenta de que era estafado. Y que de eso vive el PUMB, o sea, ahora para que pague a la gente, tiene que ir a estafar a más gente para ir devolviendo. Y lo que me pregunto yo, dices que la gente no te dejaba trabajar, o sea, teníamos más poder que tú, si tú tu eventualmente tenías, ¿cuánto me dijiste una vez allá en el hall del departamento que tenías 150 millones en la cuenta? Entonces, con ese poder, ¿no pudiste sacar adelante cualquier evento? Ni siquiera el a beneficio, ¿era a beneficio? O sea, ¿la gente trabaja a beneficio para una, en este caso era la guaguita? Mira, justamente... Entonces, ¿qué has hecho tú con la plata? Sí, Natalie, justamente tenemos en línea a Jocelyn, que es la mamá de este menor con hidrocefalia, para que nos cuente su versión de cómo fue todo esto. Jocelyn, queremos agradecerte que te hayas contactado con nosotros. Y bueno, tu caso es especialmente difícil, nos imaginamos, ¿no es cierto? Y ¿cuál es la situación que tú viviste en relación a Cristian Erazo? A ver, bueno, Cristian sabe que nosotros nos conocimos a través de una conocida, que él en ese momento hacía obras sociales y trataba de ayudar a gente en San Fernando. Entonces, él se contactó conmigo, hicimos un like, hubo gente que sí me transfirió a mi dinero en pocas cantidades en ese tiempo y yo necesitaba mucha plata. Me dijo que estaba hospitalizado en Temuco por su hidrocefalia. Y después, él me dijo que organizáramos un evento, a lo cual yo le deposité un monto de plata e hizo el evento acá en Los Ángeles. Se reunió una cantidad de plata porque tampoco nos fue tan bien en ese momento en el evento. Pero él sabe que yo toda la plata que se ganó en ese evento yo se la pasé en mano en el evento. Y él lo tiene claro, porque él a mí me dijo que el joven, ese ranchero que él había llevado en ese momento le había cobrado para benzina, para pagarle a los músicos. Y al final, fue solo gasto el evento. O sea, a beneficio no saqué nada para poder cubrir los gastos de mi hijo. ¿Cuánto le había pasado a él? Nosotros le depositamos 200 mil pesos en esa instancia para organizar el evento. Después le pasamos en manos como 800 mil pesos allá. Porque no se recaudó mucho. Y él sí compró cosas, pero eso es lo que me da risa porque él, claro, compró, pero después yo le entregué toda la plata del evento. O sea, igual recupero lo que había invertido, por decirlo así. Es decir, ¿ustedes juntaron 800 mil pesos? Claro, en ese momento en el evento. Y en ese minuto el fondo, como él había gastado plata en llevar a los músicos y todo, te pidió esa plata para cubrir los gastos. Y antes le había depositado 200. Y antes tú le habías depositado el fondo. Un millón. Un millón de pesos. Y tú confiadamente le pasaste estos 800 mil pesos y pensabas que iba a sobrar algo para ti, para los gastos de tu hijo. Sí, y además de eso me pidió que le pagara una cabaña a los músicos que llevó ese día. Y ahí ya eran 80 mil pesos más. Entonces, ganancia nada. Después yo, de tonta también, me dijo que ya este evento no había resultado, pero que después podíamos hacer el evento en San Fernando, a lo que él se quedó de acuerdo de pedir un local a un amigo. Después salió que le habían cobrado, así que nosotros le volvimos a depositar. No me acuerdo muy bien las cifras. No sé si fueron 80 o 150 que le depositamos en esa oportunidad. Y ahí nunca más después apareció. Después yo le empecé a hablar y siempre excusas, excusas y más excusas. Cristian, esta es la situación que yo sé. Sí, yo escuché y claramente acá hay una doble intención. Mira, si efectivamente ella, cuando nosotros fuimos al evento en Los Ángeles, sí me pasó plata, pero no fueron 800. Imposible. Cristian. Porque las únicas personas que estaban en el evento eran su familia, mis amigos que fueron, artistas que a mí me invitó, que fueron gratis. Dándole un segundo. Y los artistas que llevé yo. Es imposible que hayan costado 800. Dejemos de mentir. Segundo. Dándole un segundo, por favor, que tenemos que hacer un alto. Volvemos ahí inmediatamente contigo. Bueno, estamos con este caso de Cristian Erazo, que es denunciado por distintas personas, ¿no es cierto?, que lo acusan de deberle plata, de estafa, derechamente, ¿no es cierto?, en casos como la artista Amarí, la del barrio que, la de la cumbia, que dice que finalmente esta persona hasta la tuvo retenida cuando ella se quería ir. Y estábamos hablando con Jocelyn por un evento a domicilio. A beneficio. A beneficio, perdón, de su abuita. Y donde ella dice que le pasó toda la plata del evento a él, ¿no es cierto?, y le había pasado aproximadamente 800.000 pesos, antes le había depositado 200.000 pesos, había arrendado unas cabañas, y tenía la palabra Cristian Erazo respondiéndole a Jocelyn. Cristian. Ya, Julio, mira, ya con respecto al tema de Jocelyn, lamento mucho que haya pasado el tema de su hijo, todos sabíamos que su hijo ya terminara en esa situación. Yo ahora a Jocelyn ya la ayudé desde un principio, intenté ayudarla como pude, de hecho mucha gente le depositó cuando hacíamos las campañas. Efectivamente la Jocelyn sí mandó plata, mandó 200.000 pesos para que la gente fuera para allá, este caballo se llama Javier de Loncomilla, él cobró un millón de pesos, me cobró a mí, para ir para allá. Y eso la Mari lo tiene clarísimo, de hecho la Mari se enojó con él por lo mismo, porque eran amigos, en la cual yo que endeudaba con él, en la cual después tuve que pagarle. La recaudación del evento en Los Ángeles nos fueron 800.000 pesos, yo creo que si vamos a decir las cosas y vamos a acusar a alguien, digámoslo con la verdad, si ya me acusaron ya, entonces yo no tengo nada que perder ni ganar. Pero sí, por favor, digamos las cosas como son. Es imposible que hayan reunido 800.000 pesos cuando la gente que estaba ahí en ese evento eran familiares de Jocelyn, que eran como cinco, los artistas que fueron a cantar gratis, que eran como seis, siete, de hecho hay fotografías y videos que me respaldan lo que estoy hablando, y éramos nosotros. Pero no decís que te cobró un millón de pesos un cantante. Sí, pero esto lo paqué yo, eso la Mari lo tiene claro. El Juan Javier, el Juan Javier de Loncomilla. Pero ese no fue a cantar gratis. Fue un artista, un buen artista. No, ese tipo no fue a cantar gratis. Es que no va a ser riguroso, entonces no es que todo el mundo, y los artistas fueron a cantar gratis, no todos eran gratis. No, 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 si los que fueron, fueron unos chicos que eran del género urbano, que incluso hay fotografías y videos que efectivamente respaldan lo que digo, la Mari también es consciente de eso. De hecho, Mari también estuvo súper enojada con todo el mundo, porque incluso Mari se fue súper enojada de ese evento, porque él por lo mismo, porque se suponía que la familia de yo se le iba a organizar ese evento. Yo simplemente llevaba a la gente para cantar. Y en la cual no se organizó bien y no llegó gente, yo no me tengo por qué ser responsable de eso, porque yo no organizé ese evento. Y la plata que se reunió, que ella me pasó ahí en efectivo, fueron 365 mil pesos, yo me acuerdo, perfecto la suma. Me la pasaron y con esa plata se le pasó al Javier, y el resto se lo pagué yo, y fueron como 700 y fracción. Oye, me está escribiendo por WhatsApp, Juan Javier de Loncomilla, que tengo la suerte de conocerlo, me dice que él es un mentiroso de tomo y tomo, que nunca te ha cobrado, esto es lo que él dice, que nunca, jamás, te ha cobrado un millón por ir a un evento de domicilio. De beneficio. A beneficio, perdón. Mira, es más, la Mari dice que ella siempre dice la verdad, ¿verdad? Si la Mari está en línea... Pero la Mari, pero la Mari estamos hablando, no estamos hablando de Jocelyn, que es la mamá del chico por lo cual se hizo el beneficio. Sí, correcto. Tú estás hablando de la Mari, tu expareja, parece, y no confundamos todas las historias, porque acá hay una versión, un segundito, Cristian, porque Javier de Loncomilla, tú acabas de decir que Javier de Loncomilla te cobró un millón de pesos. Correcto. Acabas de decir que le quedaste debiendo y acabas de decir que le pagaste todo. Eso ya te contradeciste ahí. Pero además Javier de Loncomilla tiene otra versión que podría leerla bien de nuevo. Javier de Loncomilla dice que él no cobró, ¿no? ¿Dice que no cobró? No, dice que no te cobró un millón de pesos y que tú lo estafaste con un chobo hace cuatro años. No, qué terrible. Miren, escúchenme. Si la Mari está ahí, la Mari le puede decir y corroborar. Ella incluso, la Mari, cuando salimos de ese evento, hizo beneficio. Mari salió del estacionamiento y fue a hablar con él a decirle que eran amigos y que estaba molesta con él porque ellos igual me cobraron, diciendo que era algo a beneficio, que era incorrecto. De hecho, es más... ¿Pero te cobró un millón? Sí, es más, me pidió una cabaña con ciertas características, me pidió, me pidió cómo se llama, que la cabaña tuviera tantas piezas, alojamiento, comida, me cobró de todo. Entonces, insisto, hoy día es súper fácil armar un circuito. Es súper fácil reunirse entre todos y hablar de alguien. ¿Y qué ganan ellos inventando eso? ¿Perdón? ¿Qué ganan ellos inventando eso? ¿Qué gana este artista diciendo que... ¿Qué gana él diciendo que lo engañaste? Es que yo no engañé a ni un artista, ¿me entienden? Acá están hablando de que yo le quiero... de que yo se le me pasó 800, eso es falto. Efectivamente, sí me pasó plata, pero también hablamos de lo malo nomás. O sea, no que yo le pasé 800 cuando no fue así, pero no se habla, por ejemplo, de que anteriormente se hizo una campaña donde se reunió mucha plata y dice que son cifras chicas, sí, son cifras chicas, pero fue mucha gente que le depositó, donde reunieron dinero, donde se le ayudó. Hay otros niños que también se le ayudaron muchísimo, entonces vamos a hablar de lo malo, podemos inventar un montón de cosas, pero hay mucha gente a mí que se le ayudó, mucha gente que se le hicieron campañas para poder juntar dinero. Hay una persona en específico que no me acuerdo el nombre de ella, pero sé que se llama Camila... no me acuerdo si es Camila Soto o algo así, o Pérez, pero la Camila también ella reunió casi 13 millones de pesos y nunca se le pidió ni un peso, entonces, insisto, para inventar algo de alguien es súper fácil, yo llamo y digo le pasé 500 y le vamos a creer. Cristian... yo a la Jocelyn le ayudé un montón, lamentablemente pasaron cosas... ¿A qué te dedicas ahora? No hay problema, ya... Cristian, ¿a qué te dedicas ahora? Hoy día estoy en un tratamiento, hoy día estoy en un... estoy internado, por eso no estoy viendo la televisión, la verdad es que tampoco me interesa verlo, porque no quiero regresionar, no quiero volver atrás. ¿Pero estás en un tratamiento que te impide seguir... Trabajando, sí. ¿Trabajando, hacer lo que hacías antes como productor? Sí, correcto. Aparte que no quiero volver al tema de la música, yo cuando me ingresé al tema de la música me encontré con un mundo lleno de mentiras, me encontré con un mundo que todos se peran entre todos, el tema de la farandulía no me gusta. Mira, hace muy poco intenté trabajar, intenté trabajar, de hecho estuve como una semana trabajando con ella, con la Carigo y... ¿Quién es ella? La Caro Molina, tuve... ¿Y sabes por qué tuve problemas? Efectivamente por lo mismo, porque la Mari está con el ex marido de la Caro Molina, el güey que le rompió el auto con el Claudio Chacón. Ellos también han inventado un montón de cosas mías, me han subido publicaciones falsas, comentarios, hacen comentarios en la FUNA y si tú te pones a revisar cada perfil que esos comentarios son todos falsos. Entonces, esto yo lo llevo hace tres años, cuatro años, desde que yo terminé con la Ciudad de Maris, se invita a Maris y desde ahí que yo aparezco en las redes sociales, me funan que se sucede un estafado pero es más grande, me han inventado casos, de hecho es más, hay un tipo que es amigo de la Maris, que es el... Juan Antonio, José Antonio Pérez, no me acuerdo con el nombre. Con él tengo tres causas, tres causas, una por lesiones que fue por defender a la Maris cuando el tipo le fue a pegar y eso que son amigos y ahora son recontra amigos, después una por estafa que supuestamente yo lo estafé a él y después me denunció por otra estafa, entonces, diciendo que con él yo no tengo nada, yo no... o sea, nunca hice un negocio con él en la vida y tengo tres denuncias de él, entonces, claro, fue súper fácil ir a la fiscalía y decir saber que este tipo me estafó, hoy día es súper fácil, hoy día es súper fácil decir saber que este tipo porque lamentablemente el deber plata... ¿Pero tú crees que es como una casualidad que haya tanta gente que te denuncia estafa? No, no es casualidad si también hay gente que sí le veo, efectivamente, yo estuve metido, cuando yo estuve metido en la droga, lamentablemente, yo mentí mucho, yo hice cosas que no tenía que hacer, yo reconozco efectivamente que le quedé debiendo plata a mucha gente, hice negocios malos, también me afectó mucho el tema de que cada vez que yo quería hacer algo la gente llamaba, me echaba para abajo los eventos, quedaba con las deudas, efectivamente fue así y yo lo reconozco, no tengo ningún problema en reconocerlo, es más, si yo estoy llamando y estoy acá en línea es para reconocer efectivamente que sí cometí muchos errores. Pero tienes demanda desde hace 10 años, Cristian. Ah, pero las cosas no todo, bueno, no sé qué decirte ahí, la verdad es que ni siquiera he revisado mis tarzas y hace 10 años yo creo que ya están más que cerradas y ya están más que... pero que te digo que no tienes problemas de ahora nomás con la música, con esto, tienes demanda desde hace 10 años, 12 años y aquí Natalia la revisó, hay otra gente también que está escribiendo al canal, tiene 6 detenciones vigentes. Sí, sí, de hecho, ya estamos con el abogado hablando de eso, son porque yo no me presenté, fue porque cuando estaba metido en el tema de la droga, efectivamente, tú sabes que, tú sabes lo que significa la palabra adicto, ¿no es cierto? sí, sí, lógico, si sabemos que estás enfermo, si estás adicto, estás enfermo, pero, pero esto bien, no, aparte de ser enfermo, la palabra adicto viene desde hace mucho, muchas épocas atrás, le decían a los esclavos, las personas que son adictas son esclavos de la droga, y lamentablemente yo estuve sumergido en algo que espero que no le pase a nadie, a ningún hijo, ni a ningún hermano, por eso es una enfermedad, correcto, y es horrible, y es horrible poder salir de eso, es un proceso muy largo, es un proceso duro, en la cual uno se vuelve a recortar con uno, entonces, insisto, yo me quiero ser responsable de las personas que efectivamente sí les debo la plata, que efectivamente sí son verdades, yo no tengo ningún problema, de hecho, yo saliendo de acá pretendo salir renovado, pretendo salir con toda la gana, pero ese proceso, ese es un proceso que tú tienes que vivir, no es cierto, íntimamente, lo que esperan las demás personas es que te hagas cargo, y eso es lo que quiero, por eso estoy, mira, por eso estoy tan linda, créeme que si yo no, yo estuviera rancándome, ni siquiera les contestaría el teléfono, ayer me llamó la periodista, llamó a mi mamá, porque ni siquiera me llamaban a mí, llamó a mi mamá, mi mamá avisó, y yo de inmediato me puse en contacto con ella, llegué a poder dar fe de eso, yo al tiro, al tiro la llamé, y traté de solucionar, al tiro me dijo que le va a salir la nota, y yo, sí, dale, puedo ocuparla, sí, dale, o sea, yo no me estoy arrancando, no me estoy arrancando de nada, yo nunca me iba, dijeron que me había ido para ir, ya Cristian, Cristian, tenemos que dejarlo hasta acá, porque tampoco, es tu problema, son tus problemas, digamos, suenan más a una excusa ahora, entonces, también tenemos que respetar a la, a la más de una docena de personas que se ha comunicado acá, que le debes plata, y que, no entienden por qué te damos tanta tribuna, así que bueno, ojalá te hagas cargo de eso, son las 12 de 45 minutos, gracias Cristian, gracias Nadie, muchas gracias, a Yuselina, a Paula también, muchas gracias Paula, muchas gracias Mari, muchas gracias, a todos,